¡Honda de aventuras es mi rayoooo! Ahí va Finn con su gorro y su espada Su buen amigo Jay no se separa ¡Machaguen a los monstruos! ¡Luchan contra el rey! ¡Pelean por el reino y también por el amor de una princesa! ¡Oaah! ¡Más de vis que una lluvia de espadas! ¡Finishay! 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 ¡Live!